Buenas noches, como les dije la semana pasada, esta noche les vamos a mostrar que es la capquería, un emprendimiento en el corazón de Nueva Córdoba donde dos hermanos se disponen a endulzar la tarde. Cupcase, Muffin y todo lo que es productos americanos, acá en Córdoba y principalmente en Nueva Córdoba no había nada, entonces dijimos bueno parece que es un buen nicho de mercado, metamos ley y vamos a ver que sale y la verdad que empezamos en el 2012, en agosto del 2012, hoy estamos cumpliendo tres años y fue avanzando muy bien, el negocio se fue desarrollando prácticamente solo, empezamos con la mitad de lo que es el local de hoy de Nueva Córdoba, se dio la oportunidad de poder alquilar el local de al lado, abrimos, pusimos mesas, productos de cafetería, bebidas frías, infusiones, todo. En julio del año pasado se dio la oportunidad de abrir un stand, un punto de venta en el nuevo centro, así que también avanzamos para aquellos lados. La idea del proyecto surgió porque Juan, mi hermano, hizo un viaje a México y cuando regresó vino con la idea de hacer algo para empezar a tener algo propio. Entonces él es chef y enseguida me incluyó a lo que iba a ser el proyecto, el emprendimiento, me comentó más o menos de qué se trataba y yo enseguida le dije que sigue uno, me enganché mucho y ahora estamos viendo, tratando de armar algo para lo que pueden ser unas posibles franquicias para ya empezar el 2016 con nuevos planes. Creo que somos bastante inquietos, entonces el tema de tener que cumplir horarios, hacer una rutina, siempre lo mismo, por ahí se nos hace bastante agotador. Entonces algo propio es como que vos le pones corazón, vida y todo a lo que haces. Yo estuve trabajando en relación de dependencia tres meses y me volví para acá. El financiamiento fue propio, teníamos algo de ahorros y bueno, lo pusimos todo acá. Y después, bueno, todas las inversiones siguientes se fueron autofinanciando con el proyecto. Para los que tienen una idea o tienen ganas de hacer algo propio, que le den para adelante, que analicen bien el mercado, bien dónde posicionarse y darle para adelante que cuando tenés algo tuyo creo que vale más la pena. Ya sabemos entonces de qué se trata la capquería. Nos queda nada más que ir a probar. Además, siempre va a estar Micaela con esa sonrisa, amando y atendiendo su emprendimiento. Micaela con esa sonrisa, amando y atendiendo su emprendimiento. La provincia sigue trabajando para que los cordobeses vivan tranquilos y en paz. El gobernador José Manuel de la Sota inauguró el flamante edificio de la Comisaría Primera, ubicado en calle Valcarce, donde funcionarán la unidad judicial número uno, el Comando de Acción Preventiva, el Cuerpo de Consignas y la Jefatura de Distrito Primero. Quiero decirles que todo lo que invertimos lo hacemos pensando en que ustedes, las mujeres y los hombres de azul, tienen que trabajar todos los días para hacerle difícil la vida a los delincuentes, porque es la manera de hacerle fácil la vida a los decentes. Gobernación de la Sota, Gobierno de la Provincia de Córdoba.